Bueno, vamos a hablar de Pekín. A ver, ¿cómo llevamos el chino? ¿Perdón? Sí, quiero decir, el chino, el idioma, ¿te defiendes bien en chino? No. Pues vas a estar muchos días por allí, ¿eh? Sí, tendré que coger algún librito. Sí, mira, yo he pensado en ti y en los chicos y digo, vamos a hacer ya un primer entrenamiento. He invitado a un chino para que nos diga cuatro cosas básicas que hay que saber en Pekín, ¿vale? Por favor, que entre el señor chino. Si es tan amable. Hola, bienvenido. Por favor, de Borrán. ¿Tu nombre, por favor? Cristian. Cristian, ah, muy chino. Sí, sí, sí. Sí. Bien. No, 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 pero habla chino perfectamente. Sí, está. Muy bien. Vamos a ver, por ejemplo, yo qué sé, lo básico. Pasos. Zoubu. ¿Cantones o mandarín? Mandarín. Ah, bien. Fíjate, el matiz, ¿eh? Muy bien. Perdón. Yo creía que eso eran tipos de pollo, pero no, no, no. Bien. Mandarín, no, no, es verdad, es verdad, mandarín, el más hablado. ¿Me has dicho pasos? Zoubu. Zoubu. Vale. Zoubu. Tú que te pones nervioso ahí en la banda, que te veo muy nervioso. Zoubu. Zoubu. Bien. Va bien. Es un idioma que va bien para el baloncesto. Sí, sí. Dobles. Suan. 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 Ah, qué fácil. Sí. ¿Puedo, Nini? Sí. Suan, sí. Suan. Muy bien. Paso dobles, ¿qué es? Suan zoubu. No, no. Perdón. Suan zoubu. Suan zoubu. Lógico. Lógico. Es que es lógico el chino, es verdad. Sí, sí. ¿Cómo es? La vida puede ser maravillosa. Shenhao heng piao liang. Ahí está. Shenhao heng piao liang. Ya, de acuerdo. Sí. Bien. Vamos ya al tema gastronómico. Se come bien en China, eso es la verdad. Pero, yo qué sé, igual a la semana ya quieres un pincho de merluza. ¿Cómo se dice, póngame un pincho de merluza, señor chino? Shenhao. Shenhao. ¿Ah, sí? No me engañes, ¿eh? Shenhao. Qué fácil. Es probable. ¿Y cómo coméis en las concentraciones? ¿Bien? Sí, muy bien. ¿Sí? De maravilla. ¿Lleváis cocinero? No. No, no, no. Hay para elegir, los jugadores más o menos eligen su comida, supervisión del médico, cosas convenientes que tiene que haber y, bueno, también una cierta libertad. Muy bien. Porque si no se hace muy aburrida. Sí, es verdad. Y no todo va a ser jugar, habrá algún día de descanso, habrá que salir a tomar un cubatita por Pekín. ¿Cómo es? Un cubata, por favor. Cubata. Chou. ¿Chou? De verdad, ¿eh? Sí, demasiado fácil, ¿eh? Para un cubata. Qué fácil, ¿no? Un chou, dos chou. Chou. Sí, sí, chou. Joder. Claro. Así, pues coges una trompa y no te has enterado. Chou a chou, chou pa chou, chou pa chou. ¿Cómo es? Mi mujer está en España y no se va a enterar. Vale, pues no lo digas. No lo digo absolutamente por ti, claro. Alguien se va a encontrar con eso. Estamos ya en árbitro comprado. Ahí la bronca. Árbitro. ¿Te cabrán mucho los árbitros a ti? Creo que los voy comprendiendo cada vez más, pero sí es cierto que hay un momento en que hay veces que a lo mejor instintivamente pasa por ellos y no, y el problema está en otro lado. Ya, os veo muy criticones en el baloncesto, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Puede ser o no? Es que pasan muchas cosas muy rápido y hay que estar muy encima. Parece que hay que estar donde. Todo el mundo se queja de todo, permanentemente. Personal, ve a cama, personal, ve a... Es continuo, ¿no? Supongo que está ahí la... Hay opinión constante, ¿verdad? Constante, constante. Bueno, árbitro, malo o te has equivocado, ¿cómo es? Dile chou, dile chou. Árbitro, chou. Ya lo entenderá, ya lo entenderá. Bueno, ya para terminar, ¿esto es pollo o es perro? ¿Cómo se diría? Muy bien. ¿Campeones, cómo es? Campeones. Bueno, yo digo campeones. Es que... No.